¿Qué preocupa por el sentido de que ahora ya no tenemos la ventaja de la posición de la liguilla? Entonces debemos de ganar estos partidos y obviamente haciendo goles se ganan los partidos. Entonces trabajaremos en lo que quedan los días para poder mejorar eso y también mantener la seriedad que tenemos en el equipo. Hola Bruno, buenas tardes. Buenas tardes. Viene un rival conocido, un rival que se han encontrado en la liguilla ya en un par de ocasiones, con los que han jugado a final de Conca Champions, la última fue dolorosa, la final del centenario. ¿Hay ese sentimiento de revancha, de querer tomar revancha con Tigres? Más que nada revancha por nosotros, porque estamos obligados a ganar títulos en esta institución, entonces tenemos el objetivo de llegar a la final. Va a ser un partido muy lindo, agradable, porque Tigres también tiene un gran plantel, así como nosotros. Entonces, por ese lado creo que va a ser un lindo partido. Bruno, la fortaleza de este equipo ha sido la defensa en el último mes. ¿Esto será un plus para enfrentar a un equipo de Tigres que tiene un poder ofensivo muy fuerte? Claro, obviamente a nivel defensivo estamos pasando por un buen momento, pero eso es base a los 11 que entramos a jugar. Creo yo que la defensa depende de todo, de los delanteros, del medio y también del arquero. Entonces, por ese lado creo que estamos bien. Como dije recién, nos falta hacer goles, que eso Dios quiere hacer, nos puede abrir el arco también en el partido contra Tigres. Y nada, está tranquilo que haciendo nuestro trabajo consideremos el objetivo que queremos. Bruno, evidentemente ustedes han mostrado esa solidez, no fue fácil la serie contra Cruz Azul, me imagino que sin ningún temor contra ellos y pensando en mantener el cero, porque ahora jugando en casa primero, llevándose un 0-0 a Monterrey o una ventaja con ustedes el cero, es fundamental. Sí, por lo que dije hace rato, ya no tenemos la ventaja de la posición de Liguilla, entonces debemos de marcar un gol y también mantener el cero, que es importante para nosotros porque estamos jugando de local. Luego pensaremos lo que es el siguiente partido, pero entraremos mentalizado que manteniendo el cero y marcando uno o dos goles será una gran ventaja para nosotros. Bruno, si vemos la banca de un equipo como Tigres o hasta de un equipo como Monterrey, se habla de que ese puede ser el punto débil de la América, que a lo mejor la banca no es tan fuerte, los suplentes, ¿consideras que esto puede ser determinante primero? ¿Estás de acuerdo con esto y consideras que esto es determinante? No, la verdad que no estoy de acuerdo con eso porque también tenemos una gran banca, tenemos jugadores que están capacitados para estar en el club y lo están demostrando, entonces por ese lado creo que no nos preocupa tanto. No, no, última. Si nos regalas una última, ya sabes que a la gente le gusta hablar de la América y a la América hoy lo ponen como la víctima segura, como que Tigres tiene todo para pasar. ¿Qué te parece eso? No, la verdad la gente puede opinar lo que quieran. Es una opinión libre que uno pueda tener siempre, entonces nosotros estamos mentalizados, estamos... No, es que ponme la vida ahí. Yo quiero ir a la lástima, las papas necesidades, cada día me te gusta gracias. ¡No, es que es silencio! ¡No, es que es silencio! ¿Clarita? Ya, ya que ven el crítico, les vio. No, es que en la Twitter salió que estaba en la ciudad, güey, ya, no quieres entrar en la ciudad, no quieres entrar en la ciudad, no quieres entrar en la ciudad, no quieres entrar en la ciudad. No, no quieres entrar en la ciudad.